muy buenas guapis bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal hoy voy a traer un vídeo que tenía muchísimas ganas de enseñaros lo primero que voy a hacer va a ser preparar la uña como haría normalmente no tenéis que hacerlo así cada uno puede preparar la uña obviamente como le dé la gana a mí me gusta hacerlo así porque siento que queda mucho mejor así que suelo levantar cutícula la limpio y la retiro siempre os lo digo en todos los vídeos pero por si acaso hay gente nueva que nunca ha visto un vídeo mío nuevo en la cajita de información siempre dejo todos los productos que uso en los vídeos si hay alguno que no he dejado preguntadmelo en los comentarios porque se me puede haber pasado y si lo tengo os lo actualizaría sin problemas utilizo esta fresa para limpiar cutícula ya sabéis que es mi favorita la uso siempre y bueno este vídeo os lo quería traer porque antes de que se pusiera bastante de moda últimamente hacer otra vez las uñas así hiperrealistas yo vi en la página web de bon prer y que habían puesto geles nuevos y vi que tenían este color primero me pillé uno que era como rosita y después se me antojó muchísimo este y dije es que creo que este va a ser perfecto para hacer estas uñas típicas super naturales y luego empezó a hacerse como que de moda otra vez este estilo de hiperrealistas y fue como justo me he pedido el gel y se ha puesto de moda así que dije bueno lo voy a traer al canal para que sepan que tienen una opción súper fácil para poder hacerse las si les gusta este tipo de uñas ya que he visto muchos vídeos de estos que están por tiktok por reels incluso aquí en youtube shorts pero no he visto que utilicen directamente un producto a menos que sea gel líquido he visto que utilizan mezclas o de acrílico o de gel y bueno directamente romper y tiene esto que es súper barato me envían a todo el mundo puedes comprar por aliexpress o en su página web os lo dejaré en la cajita de información en su página web como el link directo de aliexpress en aliexpress no tengo código de descuento pero siempre sale un poquito más barato pero tarda más y de la página web tengo código de descuento así que os lo dejaré todo para que podáis tener diferentes opciones y elegir la que más os guste o la que más os convenga como estáis viendo siempre corto cutícula me gusta muchísimo retirar y dejar la zona de cutícula lo más limpia posible a la hora de cortar cutícula con alicates no tiréis no hace falta tirar es más es contraproducente así levantas pellejitos en la piel hay que cortar no tirar la verdad es que tiene vida propia el alicate hoy y se me descubría todo el rato de la uña no sé por qué y me costaba como que se mantuviera agarrado no sé si era por el guante no lo creo porque siempre uso guantes así que no no entendía muy bien por qué se movía tanto y se me escurría y lo siguiente que hago va a ser retirar el brillo natural de la uña siempre lo digo y lo repetiré por si hay personas que están viendo por primera vez un vídeo mío o están aprendiendo no hay que limar la uña en exceso yo estoy retirando el brillo natural nada más he puesto un poquito a cámara rápida a esta parte como veis voy pasando la lima por encima de la uña natural donde hay brillo nada más y despacio aunque parezca que lo está haciendo muy deprisa en realidad es porque esta cámara rápida el vídeo pero es despacio y sin apretar no aprietas estás pasando la lima solamente por encima de la uña para retirar el brillo repito no hay que limar por favor que este paso es muy importante te puedes destrozar tu uña natural y te puede doler durante muchísimo tiempo si desgastas demasiado la uña no hay que limar en exceso por favor una vez que he hecho eso retiro bien el polvito con el cepillito y voy a cortar el largo de uña lo voy a cortar para que quede bastante a ras de la uña y a la hora de hacer el alargamiento natural o que parezca natural y realista quede mejor voy a limar así por arriba y el larguito un poquito limpio bien la uñita y voy a poner el preparador yo utilizo bond puedes utilizar primer lo que necesites este bond no contiene ácidos en principio yo no necesito utilizar mi preparador con ácido ni base con ácido lo siguiente es darle una capita de base coat porque voy a utilizar encima el formato gel si más o menos y es necesario tener una base coat para proteger la uña para prepararla y para tener una mejor adherencia también os voy a enseñar el paquetito que me llegó de comprar y elegí esta plaquita de estampación porque había muchísimas por esto de que era la fecha de san valentín cuando lo compré lo compré como al principio de febrero pero al final me llegó justo para el san valentín y ya era un poco tarde para utilizarlas pero bueno no suelo hacer diseños específicos para fechas específicas si me apetece ponerme corazones en abril me los voy a poner igual que no sea san valentín luego también pille este nuevo gel que tiene para pegar tips a ver qué tal es ya lo probaremos en un vídeo y os diré también me pillé este esmalte que es como jelly news como veis este tiene un tono un poquito así como parece marrón pero es más como granate se ve como un granate amarronado oscuro me gustó muchísimo es muy un tema vampírico me gustó bastante con una capita se queda translúcido con dos quedarían menos translúcido así que solamente os enseñe con una capa y luego también me pillé este que es como si fuera un top pero uno se puede utilizar sin ser top también y como veis tiene el nuevo formato que han puesto bomb ready os estoy enseñando la comparación con el otro esmalte que tiene todavía el formato viejo hay algunos esmaltes y productos en general que todavía tienen el formato viejo y según se vayan agotando ya os empezarán a mandar los del nuevo formato este color me gustó muchísimo porque como os he comentado te sirve para top o también sirve para un acento para ponerte todas las uñas si quieres es un color así como si tuviera con la de sirena grande también pequeñita tiene purpurina es holográfico en persona es una pasada como se ve es que en cámara no se aprecia verdaderamente lo bonito que es pero bueno y este es el producto estrella que vamos a usar como veis tiene un color como amarillento es que es perfecto para hacer esta técnica hiper realista y también voy a probar por primera vez la rubber base de pomperi me encantan cómo vienen el packaging es increíble me gusta muchísimo la cajita por arriba se vería el color y este es de la rubber base transparente tengo también una que es como rosita ya la enseñaré en otro vídeo y lo que voy a hacer primero es con este dual que es como solamente para hacer alargamiento voy a coger como veis con el palito de naranjo es un gel súper espeso es un gel no pegajoso lo llaman literales gel no pegajoso no sticky y simplemente voy a una cantidad más o menos porque tengo el dedo pulgar bastante grande y lo podéis utilizar con los dedos o lo podéis utilizar como estoy haciendo yo con un palito de naranjo no hace falta utilizar ningún líquido simplemente con un palito os recomiendo utilizar la mano o un palito yo no usaría mucho la mano porque la mano quieras que no tiene la grasita natural tiene a lo mejor alguna pelusita y se puede quedar luego en el gel y tener una mala aplicación yo prefiero utilizar el palito de naranjo limpio como veis con el palito de naranjo se aplica y se extiende súper bien y bueno me faltó darle un mejor terminado quizás con el palito de naranjo pero tenía muchísimas ganas de probar ya este este producto y lo puse directamente sobre la uña mire que estuviera recto lo aplique bastante bien y luego retiré el exceso que se queda así como por fuera del tip lo retiré esta también era la primera vez que hacía este tipo de técnica y que utilizaba literal también este dual ya sabéis también me gusta esto de hacer vídeos directamente de primeras impresiones en las que os enseño lo que me parece de primera mano la primera vez que lo uso es súper fácil de utilizar este dual me gustó muchísimo creo que lo voy a utilizar muchísimo más estaba tardando en utilizarlo y es que no lo había usado y tenía también muchísimas ganas utilicé la lámpara está para secar que es súper fácil de usar le das al botoncito y directamente cura a 60 segundos así que lo dejé esos 60 segundos no os lo voy a dejar todo rato todo en cámara los 60 segundos para que no se haga eterno pero bueno una vez que ya he secado simplemente como veis con un par de toques se retiraría limo laterales la punta también es un gel como cualquier otro se lima bien limo laterales punta como ya os he comentado y también como veis aquí retiro un poquito los excesos para desvanecerlos un poquillo y que no se noten con cuidado de no limar la uña natural aunque tenemos la base coat no quiero llegar a retirarla ni a limar mi uña así que con mucho cuidado limaré para retirar una vez que ya lo he hecho limpio bien de cualquier polvito para que no haya una mala aplicación luego de la rubber base para que no esté contaminado voy a limpiar también con alcohol para retirar cualquier restito y voy a utilizar la rubber base es una rubber base bastante espesa y que se trabaja muy bien cogí primero una capita pequeñita y la puse bien en toda la uña y Y luego cogí una gotita más y la distribuí bien para darle lo que es la formita natural de la uña Darle un poquito de la barriguita, hacer bien la construcción, la puse sobre todo en el medio Y como veis con el mismo pincel de la Rubber base la fui colocando por la uña hasta que la forma me gustó a mí Iba dando la vuelta al dedo para que la gravedad hiciera su trabajo Y luego para la zona de cutícula cogí este pincel finito y distribuí un poquito mejor la Rubber base antes de meter a curar en lámpara Cure la lámpara 45 segundos y mi lámpara es de 48 watts Y ya por último puse esta fresa en el torno y limé por debajo para perfeccionar lo que es la aplicación del gel Limpié la campita pegajosa que pueda dejar la Rubber base y ya estaría por arriba no hice nada más Al poner el gel en el dual no lo apliqué del todo bien por las prisas Yo os recomiendo que toméis vuestro tiempo y lo apliquéis bien para luego no tener que hacer un limado si no queréis Aunque si bueno si tenéis fresa tampoco se tarda tanto en darle el terminado final Y a mí personalmente me gusta muchísimo siempre repasar un poquito y así hacemos más finita la aplicación sobre todo en punta Como veis queda perfecta queda súper natural a mí me encantó no hice nada más no puse ni capita de top coat ni nada queda duro queda resistente y parece súper natural Así que sin más espero que os haya gustado si habéis llegado hasta aquí dejadme los comentarios corazones amarillos Espero de todo corazón que os guste y que os ayude si tenéis alguna duda dejármela en los comentarios también Y sin más por pantalla os estaré dejando el acceso directo para que te suscribas al canal y también te estaré dejando otros vídeos por si te interesa seguir viendo Muchísimas gracias nuevamente que tengáis un bonito día y nos vemos en el próximo vídeo Adiós